Rosa María, no vale ni beca, Rosa María, no vale ni beca, Rosa María, no vale ni beca. Quiero conciertos, quiero mi beca, solo quiero conciertos, quiero mi beca. Nos acompañamos a la libertad, nos acompañamos a la libertad. Por lo mismo que dicen nuestras consignas, en la defensa de la educación pública. Dos, porque estamos en contra del recorte presupuestal para las becas. Tres, que ya salimos y vamos a volver a salir de ser necesario. Que el día lunes convocamos a una marcha, el día jueves vamos a definir lugar y desde donde se va a salir. Convocamos a una marcha por la defensa de la educación pública y la gratuidad de esta misma.